El legislador Javier Morof responde a las críticas realizadas sobre los dichos del presidente Alberto Fernández. Yo creo, mira, el presidente lo que dijo ayer, en lo que uno toma como claro y como lo más conciso de las declaraciones, que el fiscal tendría que volver a leer los libros de derecho penal y la constitución nacional en cuanto a que alguien para ser condenado tiene que tener las pruebas de un delito y esas pruebas ser consistentes y demostrar el delito. Acá el fiscal parecía más actor que un fiscal de la nación, así que eso es lo que dijo el presidente. Después lo que se tomó con respecto a Nisman y todo lo demás, yo creo que por ahí fue para lo que quería diferenciar el presidente que se lo está ya victimizando al fiscal y la misma prensa con algunos dirigentes de la oposición que piden protección y que piden los demás, están llevando a que este hombre sea un mártir. Es un fiscal de la nación que seguramente él ha hecho un alegato que no tiene sustento y que no tendrá lugar a ninguna acusación porque es lo que corresponde. Pero no hay que sacar de contexto los dichos del presidente, hay gente que sí los quiere sacar de contexto.